un panorama hermoso y es que usted al ver al cielo podía ver esta luna impresionante y es que se estaba dando un fenómeno muy esperado, de hecho imágenes se empezaban a volver virales y es que era la conjunción de la luna creciente y el planeta Venus que era visible ayer, incluso su hora en donde se iban a aproximar de una manera mayor iba a ser a las dos de la mañana. Esta conjunción se podría observar desde cualquier parte del mundo a simple vista, acá tiene usted una aproximación de esa imagen que nos dejaba a todos muy sorprendidos, la conjunción entre la luna y Venus va a ser la primera de tres en días consecutivos, así es que si usted no lo pudo observar ayer tendrá una segunda oportunidad hoy y también mañana 8 de diciembre, los dos planetas se van a encontrar cerca del horizonte al anochecer y se recomienda que usted lo pueda observar en un punto en donde pues no existan objetos que le puedan bloquear la visión y esto será en dirección suroeste. Esta acabe destacar que va a ser la última conjunción entre la luna y Venus durante los atardeceres de este año ya que podrían reencontrarse nuevamente en el 2022 durante el amanecer. Así es que si ayer no logró pues tomar unas fotos, grabarlo o simplemente observarlo, la invitación a que lo haga esta noche o mañana también porque va a ser perceptible a simple vista.